Hola mis queridos Tlawikolers, La Desalmada ya se alista, una producción que ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, ya que tiene un elenco muy controversial, porque varios seguidores de las telenovelas no están del todo satisfechos con la elección de José Alberto el Castro, ya que su reparto ha tenido opiniones divididas porque Livia Brito es la que comanda dicha historia, a ella le sigue Marjorie de Sousa, dos buenas actrices pero que en los últimos años han tenido una muy mala reputación, esto no ha impedido que los detractores digan que no tendrá éxito porque va de lleno al fracaso, esperemos que eso no suceda para alivio de los seguidores del talento que está en la trama, por otra parte los protagonistas son Livia Brito y José Ron, las villanas están a cargo de Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos, los villanos serán Eduardo Santamarina y Alberto Estrella, pero ahora se ha integrado el actor venezolano Daniel Elvitar quien dará vida al antagonista principal de esta historia, con él se cierra el triángulo amoroso entre Livia Brito y José Ron. Elvitar comentó lo siguiente Estoy feliz porque es un gran personaje, es la novela estelar de Televisa y Univision, tener la oportunidad de estar junto a grandes estrellas en este elenco, es mi primera producción ya directamente con Televisa, porque la serie que había hecho anteriormente es El Dragón y fue una coproducción, pero esta es la primera en casa y de verdad que estoy muy feliz, muy motivado, con muchas ganas y dándole con todo. También comentó que su personaje se llama César y entra en el capítulo 18, de ahí va hasta el final. Es un personaje con una carga emocional importantísima, porque viene a ser la parte antagónica de la historia de amor entre José Ron y Livia Brito, es un personaje al que le mataron a su hija, estuvo preso en la cárcel y su esposa muere de depresión. Entonces él regresa a buscar venganza y se enamora de la protagonista y ahí es donde se le complica todo, eso es lo que dijo Daniel Elvitar. Esta telenovela llegará a las pantallas de las estrellas en el mes de julio de este año 2021. Dime, ¿qué te parece que se cierre ese triángulo amoroso entre Daniel, Livia y Ron? ¿Y esperas con ansias esta historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima. Gracias.